Móvil de emergencia HCH sucesos Muy buenos días, a continuación resumen de noticias desde Choloma Cortés, Colonia Santa Fe, número 2 En horas de la tarde del pasado domingo, fue asesinado el joven Daniel Enrique Morazán Martínez, 16 años de edad Originario de San Pedro Sula y residente de la Colonia Godoy, número 1 Murió producto de varias heridas producidas por arma de fuego Recientemente había regresado el hermano país de El Salvador Se desconoce el móvil de este hecho criminal Al lugar llegaron Policía Nacional Preventiva y Familiares, quienes proporcionaron datos del joven asesinado También llegaron autoridades de medicina forense Lo reportaron como desconocido por no portar sus documentos personales Seguidamente llevado a la morgue judicial de San Pedro Sula Cientos de familias visitaron Cementerio General de Choloma en el Día de las Madres Sí, claro, aquí andamos celebrando el Día de las Madres A mi suegra Abelina Bagres y a, bueno, y a mi suegro José Poza Y andamos con toda la familia Bagres Y aquí andamos, gracias a mi padre Celestial de Jehová Que andamos celebrando el Día de las Madres Algunas veces es bastante difícil que nos toca, pues ya nuestras madres se han partido Los familiares y seres queridos, pues en esta oportunidad se encuentra toda la familia Claro, claro, hay que apoyarnos mutuamente, espiritualmente Y hay que darnos ánimo, porque el único que nos puede dar ánimo y fuerza es a nuestro Dios y hay que seguir adelante También aquí es bastante difícil ya cuando no tenemos a nuestras madres Pero lo bueno es que todas las familias se encuentran acompañándonos Así es Rogelio, nosotros pues, nos tocó ya este año no tener a nuestra madre Pero siempre nosotros estamos con ella acá Sí Sí, porque es el primer año que ya nosotros no la tuvimos en casa Y es un día que lo celebrábamos juntos allá con ella Todos, no todos nuestros hermanos Pero ahora estamos aquí con ella Y así seguiremos siempre Este es un informe en cámaras Kering Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!